Uno de los grandes sueños de muchísimas madres inmigrantes aquí en los Estados Unidos es de algún día poder legalizar su estatus para poder estar más cerca de sus hijos. La historia de esta mañana es de la señora Mayra, una madre de familia que vive en los Estados Unidos por más de 14 años. Veamos. La señora Mayra, originaria de El Salvador, llegó a los Estados Unidos como muchos inmigrantes en busca de una mejor vida. Esta mañana, en la época en la cual celebramos el Día de las Madres, vengo a visitar el hogar de una mamita con una historia inspiradora. Ella ni se imagina que yo estoy aquí. Acompáñenme. Buenos días, señora Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, chicas. Después de algunos años, se convertiría en madre, pero desafortunadamente, debido a batallas legales, sufriría la dolorosa separación de sus hijos. Me divorcié. A causa de ese divorcio, yo perdí a mis dos hijos, porque no pude pelear la custodia total en una corte en Arizona por mi estatus legal. Mis hijos actualmente están en Arizona, viven con sus abuelos. Mi vida ha cambiado porque, pues, tengo un vacío total en mi corazón. Mi hija tiene 10 y mi hijo 8. Incluso han llegado a decirme, mami, no te vayas. Mami, quédate con nosotros. Y ha sido lo más duro, despedir a tu hijo y estar viendo que se quedan y que tú tienes que venirte. Ha pasado el tiempo y la señora Mayra no se da por vencida y sueña que algún día podrá volver a tener a sus hijos junto a ella todo el tiempo. Tengo la esperanza de poderlos ver sin miedo a ser separada de ellos completamente, porque, como lo he dicho, ya fui separada. Y, pues, más que nada, mi estatus legal fue el paso número uno. Fue lo que siempre se argumentó en mi contra. El llegar a ser residente legal me ayudaría a estar un poco más cerca de mis hijos, a alcanzar mis sueños. Más que nada, mis sueños es estudiar, superar, porque yo sé que, pues, tarde o temprano ellos van a volver. Y esa es la manera por la cual yo siempre trato de estar pendiente de ellos. Y, pues, luchando. No ha sido fácil, pero aquí estoy luchando. Una lucha que sin duda tiene recompensa, ya que yo tenía que darle una noticia muy merecida. Ella ni se imaginaba que el portarretrato que le traje tendría una sorpresa muy especial. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué encuentra ahí? Mi sueño. ¿Hecho realidad? Sí. ¿Qué significa su tarjeta de residente permanente para usted? Él puede estar cerca de mis hijos. ¿Va a poder ir a visón ahora sin miedo? Sí, abogada. Muchas gracias. ¿Dios le hizo un milagro? ¿Es un gran regalo del día de las madres? El mejor, el mejor. Fue lindo poder cumplir este gran sueño para el día de las madres para la señora Mayra. Recuerden lo que dijo ella, nunca pierdan su esperanza. Y ahora regreso con ustedes a nuestra casita, deseando un feliz día de la madre, a todas ustedes, mamitas en el estudio y a todas nuestras televidentes. ¿Y por qué no Jerónimo?